Con amor y sentimiento, ya estamos aquí, paisanos de corazón El vago de mi marido me está sacando la vuelta, el vago de mi marido me está sacando la vuelta Cuando se ve con platita, se va donde las bandidas, cuando se ve con platita, se va donde las bandidas Luego que ya lo desplatan, lo botan de una patada, luego que ya lo desplatan, lo botan de una patada Y cuando llegue a casa, su cara desconsolada, le pido pa' la semana, dice que no tiene nada Ay, cholito, por sinvergüenza, barrandero y mujeriego, por otro te han dejado ¡Ja, ja, ja! El vago de mi marido me está sacando la vuelta, el vago de mi marido me está sacando la vuelta, El vago de mi marido me está sacando la vuelta, cuando se ve con platita, se va donde las bandidas Luego que ya lo desplatan, lo botan de una patada, luego que ya lo desplatan, lo botan de una patada Y cuando llegue a casa, su cara desconsolada, le pido pa' la semana, dice que no tiene nada Esa es la historia de mi marido, gasta su plata como huevón, tiene mujeres por todas partes, hasta de llapa un maricón Esa es la historia de mi maricón, es la historia de mi marido, gasta su plata como huevón, tiene mujeres por todas partes, hasta de llapa un maricón Esa es la historia de mi maricón, gasta su plata como huevón, tiene mujeres por todas partes, hasta de llapa un maricón Esa es la historia de mi maricón, es la historia de mi marido, gasta su plata como huevón, tiene mujeres por todas partes, hasta de llapa un maricón ¡En Piura, AJC Estudio y Lim Producciones! ¡Suscríbete al canal!